Hola, socorrido compa Barbie, porque bien perro que soy, me da, puro perro de perro en pecho, viejón. ¿Qué dice mi compa Barbie? ¿Cómo andan esas piedritas? Pues vamos a levantarlas, ya nos confirmaron cita, a darle vuelo a la hilacha, pues habrá quien va a invitar. Siempre ha vivido la vida, con todo lo que ha querido, desde niña en la aventura, y junto con sus amigos, pero en fuertes accidentes, Gabriel ha sobrevivido. En un carro casi muere, pues quedó muy destrozado, y también por un balazo, casi se queda viciado, por milagros de la vida, en Barbie sigue parado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!